Cuando me llamaron para participar en la exposición de artistas pintando artistas, pensé inmediatamente en Selgas. Selgas es una persona que yo conozco desde que teníamos 15 años que entramos a estudiar en la Escuela Nacional de Arte en Cumanacán, la ENA, en La Habana. Vino para Estados Unidos en el año 80, ha hecho mayor parte de su carrera en Nueva York y es un gran diseñador, muy avesado, muy avispado, y su obra está basada en el diseño, diseño que él construye desde su imaginario interior y por lo cual pasa toda la realidad que lo circunda a través de ese imaginario y ha mantenido su arte con tremenda entereza a pesar de los truenos y los relampagueos. Cuando yo le pinté los ojos le dije ya te tengo, ya te tengo y te tengo detrás de las gafas. Me dijo deja las gafas en blanco que me gusta, pero yo no sería eso porque él es una persona que es muy trending, también quizás porque vive en New York. Cuando ese tratado a través de su mirada te transmite determinados sentimientos, tú comienzas a tener una empatía con eso y ya entonces está ganado un 50% para mí que soy el autor. Cuando uno pinta a una persona que uno quiere, que uno aprecia por año, me regodié hasta dando la pincelada, todavía hoy puedo ponerle más color, me regodié en el trazo, en su personalidad, en lo que jugué con él, en lo que puse, añadí y en lo que quité. Haber terminado el retrato me da mucha satisfacción. Que he pintado a un artista que admiro, de ver plasmado al amigo y es un retrato que cuando lo miro me habla. ¡Suscríbete al canal!